Bueno, yo acabo de cargarme a uno. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir este tío? Armas. Se lo voy a vender porque es que no me sirve de nada. Y, bueno. Libros. Joder, podía venderle todos los libros, pero bueno. ¿Qué tienes tú? De libros tienes un montón. Oh, Grimorios. Uh. Esto es interesante. A ver, ¿qué puedo llevarme? ¿Espada vinculada? Creo que una espada mágica durante. Qué guay. Me interesa... Es que lo de la zarazón. Es brutal. Es brutal. No sé si comprármelo. Ah, llamas no. Bola de fuego. A ver si tiene. Proyectil y guineo. No. A ver. Esto es mejor aún que el otro. Pero... Empezaré por lo pequeño, supongo. Explote infligiendo. Superficies. Valor. A ver, lo que me interesa es algo de congelación, por ejemplo. Comprarme eso. ¿Qué es esto? Altronach de las llamas. No sé qué es. Otro bicho, supongo. Corazón rápida. Esto es interesante. Custodia inferiña. Telo inferiña. ¿Por qué tengo tan poca pasta? Voy a comprarme el zarzombi y ya está. Elocuencia aumento de 18. Eso está bien. Armas que llevas de armas. Millo plata de ranar. Túnica con cinturón. Wow. Qué pasada. Pero... Soy de destrucción, sí. Me interesaría más esta. Que vale más, por supuesto. Bueno. Eso es lo que iba a hacer, de hecho. Gracias por... Decírmelo. Ibernalia. Ahí está. ¿Cómo se llama en inglés? Bleh. Ah no, que todos los... Ah no. ¿Cómo? Ah, no sé. Qué dolor de ojos me ha entrado. Magia. Todos. Voy a cambiar de favoritos. Voy a poner chispas en favoritos. Ah, los Grimorios no los he usado aún. Qué tonto soy. Libros, Grimorio, Grimorio. Magia. Todos. Eh... Favorito. Y favorito. A ver. Ahora. Lo que haré es... No me interesa ya ni la espada ni el escudo, supongo. Me pondré... Llamas de uno. Congelación de dos. Chispas de tres. Ah, el arco me lo pondré de seis. Y esto de cuatro. Me pregunto si me matarán si alzo un zombie aquí. Voy a guardar y lo voy a intentar. Voy a usar dos a la vez. Qué coño. Eso era muy efectivo. Espera, ¿qué tengo en las manos ahora mismo? Cuatro, ¿no? Tiene pinta de ser algo tenebroso. ¿Por qué no? Ah, eres mi amigo. ¿Ya un Zain? ¿Qué quiere decir? Ah, sí. Eso ya me lo has dicho. Para la comarca. Una persona heroica. Yo soy tu espada y tu escudo. Sígueme. Ve tú delante. Como siempre. ¿Por qué has sacado la espada? No quiero que mates a nadie. A lo mejor no puedo sacar cosas aquí. Pero lo que me interesaba también es hablar con... Bueno. Esto es fuego. Esto es hielo. Esto es electricidad. Esto es necromancia. Esto es curación. Y esto es arco. Todo correcto. Fuego. Muy bien. ¿Dónde está el... El... Tío ese del rey. Gracias por la ayuda. A lo mejor está ahí. Carne. ¿Qué es esto? Los hermones. Es un... Es un cráneo de dragón. Y el tío ese quejándose que no hayan dragones. Uh, libros. A ver si me sube algo. Por leer libros. Entre comillas. Los gatos de Skyrim. Este libro me gusta. Me lo voy a llevar. Se lleva un libro. Es una de gatos de Skyrim. Solo que habla sobre cachit y cosas de esas. Comarcas de Skyrim. Y... La locura del azar. Eso lo he leído ya. Joder. ¿Cuántos libros tienen estos? ¿Qué es lo que hacía? Sabor poco común. A ver si me sube... No. No me sube nada. Reina Loba. Dío del Explorador. Eso ya lo he leído, ¿verdad? Que ese no. Dío del Explorador. Este. Mato actualizado. A ver qué me ha puesto ahora. Absolutamente nada nuevo. Aparentemente. No sé. Estoy perdiendo el tiempo de una manera brutal. Esto no me interesa. Investigaciones. Investigaciones. Duemer. No. Tampoco me interesa. Los duemer eran los... Enanos, ¿verdad? No lo sé. Quince que mendigo. Histiario. Joder. Es que... Podrían hacer que los libros te subieran algo. ¿Qué tienes ahí? Ah, no, no, no. Quiero robar. Lo siento. Voy a guardar otra vez. No. Y... Ah. Pulso de clases aleatorias. Esto es muy bonito. La arquitectura de los locales me encanta. Ah, pues entro es el yao de la cuenca de dragón. A ver si hay algo ahí. Ah. Qué dolor de espalda. Uh. Esto es precioso. Joder. Qué pasada de espada. La banda, la banda, la banda, la banda. Ah. Nada más. Capas de la tormenta, imperiales, dragones... Me da igual que matar. Que venga. ¿Quieres ir a cazar? Evita el paso de la corva que braviza. ¿Quién eres? Está al sureste de aquí. A ver. Qué bien este. Quítate de en medio, tía. Joder. Por eso no me gusta llevar compañeros. Es que... Buah. ¿Quién eres? ¿Rotar? ¿Niño? ¿Los aposentos del rey? ¿Quién eres? No. Y aquí está el rey, supongo. Sí. El grande. Que está durmiendo. Y tiene... No, no. No, no. Pero si no he robado nada. No puso que he robado. Espero que no me hayan pillado. Pociones. ¿Y aquí qué hay? Uh. Un montón de libros. Ah. No quiero ver libros. Quítate de en medio, maldita. Ah. Otra puerta. ¿Ah? Y de repente sale un... Baco. Baco en sentido. Baca. Masculina. ¡Ey! Hulando de vistas. Qué pasada. Esto me recuerda al Fallout 3. Donde tenías la torre esa del... Millonario loco. Y podías ver desde ella. Cualquier cosa. Pero a mí lo que me interesa es buscar al tío este. Al consejero. Un free capa de la tormenta a ser... Rey Supremo solo con su voz. Sí, sí. Hizo pedazos con solo gritarle. ¿Qué es esto? Ah, los sótanos. Interesante. ¿Quién eres? En estos salones no se tolera más soberbia que la del Jarl. Ah. No lo olvides. ¿Otra? Ah, esto es sospechoso. Todo el mundo cree que... Ah, este es. Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. 5.000. Falta poquito. Po-quito. Disfruta. Quita cuenca. Bueno, poquito. 1.305. No es tanto. Bueno, lo que voy a hacer es eso. Viajar rápidamente a... A donde dije. Aquí. O sea, aquí no puedo viajar. Cojones. ¿Dónde estoy? ¡Uh! ¿Esto de aquí antes? No. Esto es precioso. Ahora que lo pienso, lo que falta en este juego serían relámpagos. En plan, relámpagos a lo lejos, ¿sabes? Sería muy bonito. ¡Oh, estrellas! Ya le gustaría al Minecraft ser así. Desde aquí no puedo salir, ¿verdad? Joder. Qué manera de perder el tiempo. Pero puedo subir ahí. No me interesa. A ver, ¿cómo puedo bajar? Esto se está haciendo pesado. Ah, supongo que por la escalera abajo. No me interesa. Sí. El tío en presión. A propósito. No sé si me he librado de pesa o no. Creo que no mucho. ¿Puedo viajar desde aquí? ¡Sí! Meme de Freddy Mercury. Bueno, amiga mía, vámonos a... A por la roca del poder esa. ¿Cómo se llame? ¡Cool! ¡Cool! Estoy diciendo cool en plan... Mola. No sé. Hablando de truenos. Nah. Si no lo veo no lo creo, lo siento. Y no lo he visto. Ahora podría ir por el otro dragón. Creo que era de fuego. Con lo cual antes no podía matarlo porque... ¿Lámpagos? Porque... No tenía hechizos de hielo. Solo tenía fuego. Ahora que soy un poco más mago. Un poco más mago suena como... Un poco más hombre, un poco más... Los magos se consideran hombres débiles, pero que les den. No pueden competir con nuestra inteligencia, así que... No es mal que lo veo. ¿Ves enemigo? ¿Por qué? ¿Solo quiero hablar? ¡Coño! Ah, es un negromante. Sí, bueno. Ya veo como te rindes, hija de... ¡Coño! Maldita. A ver qué lleva esta. Opción. Cristina. ¡Uh! 75%. A ver. No lo hice por desnudar la mouse, creáis. Joder, ahora me quedé estancado yo también. Cago en puta. Es la tía. Dios, qué susto me ha dado. A ver, ¿cómo puedo...? ¡Bien! Bien. Poco a poco vamos subiendo. A ver. La... Joder, ¿es otra vez ella? ¿Cómo? Estabas ahí hace un momento. Nah. A ver. Quiero ver la túnica del tío ese. Atuendo. La que llevo yo... Me da... Menos que esta. ¿En serio? ¿Y eso que vale mucho más? ¿Por qué? Uh, tengo... Ahí tienen... La imagen de un grupo heavy bastante guay. Voy a ponérmela. Oh, ahora que lo pienso. Podría haberle vendido esas túnicas. El mago. Eh. Eso vale lo que hago. Ah, no tenía oro, claro. Oh. Nah. A propósito, ¿puedes sacarme un esqueleto de estos? A ver qué pasa. No. Creo que lo que pasa es que tienes que apuntar a un... A un... Alguien muerto. Entonces resucita y... Una tira a la tía esta. Y te ayuda en combate. ¿Dónde la tiré? La había matado por ahí. La tiré. La tiré, la tiré, la tiré. Que soy tonto. Tenía que haber comprado el de... ¿Cómo se llama? El diablillo. Sigo oyendo truenos, pero como no he visto ninguno. Joder, ¿dónde tiré la tía? Cago en Buda. Aquí. Ah, sí. Mola, mola. Ahora la tía desnuda lucha conmigo. Venga, nivel 8, ¿verdad? Sí, chúpate esa. Qué fia es. A ver, ya que soy nivel nuevo... Voy a subirme destrucción. Ahora voy a subir magia. Sí. Destrucción. ¿Dónde lo tengo? Elocuencia, no quiero. Conjuración tampoco. Destrucción. Por mitad de la magia. Doble destrucción. Es pecado, los dos has sobrado. A ver si es incluso más potente. Voy a usarlo. ¿Qué es esto? Oh, eso mola. Pero ya en el próximo nivel. De momento, poco a poco subiré mi destrucción. Ok. Y me ha llegado un mili nuevo, a ver qué es. A lo mejor es algún suscriptor nuevo y le doy la bienvenida de paso. A ver. No, no es un suscriptor nuevo. No, no es un suscriptor nuevo, pero bueno. Es spam de PlayStation. Consigue estos títulos por menos precio. Quiero ir a la torre y ahí cortaré este capítulo, supongo, porque me estoy cansando ya. Tanto grabar. ¿Qué? 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 Ah. ¿Qué es esto? Voy a meterme ahí. No pierdo nada, supongo. Oh. A lo mejor la vida, como mucho. Joder, trolls. Trololololololololol. Chajajaja. T gia, tia, ta. awia. Chajajaja. Mátalo. Mátalo, Lidia, mátalo. Trololololol. Chajajajaja. Chajajajaja. No. Bueno, sí. Oh, la están matando Sí, nos retiramos